Ella contrajo la enfermedad de la poliomielitis, esto ocasionó que su pierna se deforma. La enfermedad de la poliomielitis, esto ocasionó que su pierna se deforma. Y claro, lo que pasa es que con el prestigio de la obra de Frida, sí se ha incrementado y es fuerte en proporción a lo que ella pintó. Y sí, es un problema grave. I see four or five Fridas, fake Fridas, a month. Nowadays they are mainly, but not only, but mainly drawings. There are a lot of fake Frida Kahlo. And well, it's natural. If the self-portrait with an airplane, I hope you remember it, it was auctioned by Sotheby's. Well, it was sold at $7 million. So, well, it's natural. Every painter that has a very high status economically might be falsified. It's a business. Yo creo que el problema de Frida va a crecer en el futuro un poco porque va a haber más mercado. Como Frida es más un símbolo para el feminismo, es parte de su éxito, esto hace que crezca la demanda de buscar Fridas. Frida es más un símbolo para el feminismo, es parte de su éxito, esto hace que sea amigo y su hermano. ¿Tenía un hermano gemelo? Sí. 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 Sí.